Descubriendo Tesoros En esta ocasión estoy en el parque de Vicentanario de las Condes Ya partí, mis sobrinos y mi hija andan por ahí en el parque Por ahí está mi hija, por ahí está mi otra sobrina por arriba Y ya tengo ayudantes, así que tengo al Mateo, acá que está lesionado Tengo al David y al Jaime, así que ya me están ayudando Así que partimos, partimos bien porque ya se han encontrado varias cosas Han encontrado mejores cosas que yo, así que damos inicio a este video, partimos Ok, el pequeño león está ayudándome aquí Y con él encontramos, dónde está, ahí está, ahí está La primera moneda, ¿viste? La primera moneda que encuentro yo porque los demás la han encontrado todos Ok, mira, está sonando acá Me sonó por acá Me sonó por acá Me pones que no... Ah, aquí está, mira Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Uy, mira cómo salió Ah, tiene un scotch, tiene un scotch pegado a una cinta, decido Aquí está la monedita que tanto sonaba Ok, seguimos Encontramos El primer botón Mmm, bonito Uy, con flores Ok, seguimos Mis descubridores, mira Escarbando, escarbando Acá está la... La siguiente moneda que encontré Es otra moneda de 10 Ok, seguimos Ok, mira, acá suena nuevamente Ahí Uy, ahí está el tiro Salió al tiro la monedita Aquí está Siempre Veamos si hay algo más A ver si hay algo más No, no, solamente eso Tapamos Y seguimos Música 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 Y mira acá Hice un agujerito Y ahí está sonando el pinpoint Esto quiere decir Eso quiere decir Que lo que está de metal Está para acá Música 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 Sigue sonando Sigue sonando Ay, pero la otra mochila Hay que estar ahí No, no, no Estamos para arriba Estoy tratando de que el pasto saque por pieza ¿No? Aquí está Aquí está por quién sonaba Uy, eh No, no Es chilena Moneda chilena Voy a hacer algo más Y no Era eso Era Esa monedita Ok Seguimos Sigue nuevamente por acá A ver Pero Como Esta tierra parece que está como No sé Pero últimamente Poiter no lo toma Y no está tan hondo Para que digamos que Que no lo puede ubicar No, está Voy a hacer un vector Para ver si es que hay Hay algo más Persona que está afuera Persona que está acá Persona que está acá y no lo puedo no lo puedo no lo veo acá no lo veo no lo veo bueno, acá será que está más acá mira, es una corte de caja una que está acá a ver una que está acá vamos por ahí y ahí está ahí está eso era ese era el queso de la boca sí era esta monedita ok, seguimos son muy fuertes como que está encimita ah, ya lo vi aluminio sale para allá ya, era basura seguimos ok, que le hicimos nuevamente suena por acá acá suena ay no se acabó la racha veamos si hay algo más no, no hay nada más ok, le damos morollito y seguimos ya, suena nuevamente otra vez suena y suena pero a ver pero a ver tiene que ver si tiene superstición no no que se acabó la racha que se acabó la racha y no no es nada acá acá hay algo sí suena fuerte acá tal vez es la sensualidad de la chiqui la sensualidad suena la sensualidad de la chiqui detector de sensualidad y ahí está mira mira papá ahí está te voy a decir algo al lado de la de la que estoy viendo recién una cusa y me suena que también es una moneda chica pero mal que mal ya eh ahí está un tap era un tap pero muy añejo muy añejo muy antiguo un poco se doble si si no por si lo pasé a llevar yo ok le tapamos el hoyo al árbol este giro mira aquí me puso aquí me marca a ver a ver vamos a hacer el el respectivo pastel para que el pastel se rompió se me rompió la torta igual como uy ahí está el tiro igual como tu corazón se me rompió el corazón corazón de tierra a ver si hay algo más más en el pompito más en el pompito viste eso es lo bueno ¿hay algo más? no pero me sé que acá al lado ¿ve? mira no no hay que cerrar hay que cerrar cápame el hoyo hay que tapar el hoyo cápame el hoyo ¿no está ahí donde? no la chiqui se cruzó ahí paró chiqui deja de cruzar voy a pasar voy a pasar el lo que tú ay que va a hacer chiqui chiqui caa caa chiqui ahora no encuentro nada ahora los voy a alejar lo sigo acá es que sabés que el ping pong de repente pesca no es que suena cuando se prende like si conocen a esa persona de allá ahí la encontraste acá está está para acá una lombrita una lombrita de oro ah mira una lombriz era una lombriz no deja la lombriz asco mira como se mueve ahí hay otra miradita saliendo de la tierra ok era esa monedita muy bien like si no te gusta la lombriz hola ok otro lugar que suena ¿dónde es el laiger? ¿quién tiene el laiger? acá está ya ahí está ahí está eso era un tap un tap a ver si es otra cosa por si acaso no era el laiger ok ok seguimos ¿dónde está? ahí está la moneda bien encontraste una moneda encontraste otra moneda ¿habíamos ahí algo más? no no hay más ok seguimos acá suena nuevamente si la chiqui saca su cabeza puedo buscar bien y ahí está un tap ay porque suena así igual porque ya ok seguimos otro lugar que suena pero viste mira no pesca el pinpointer no pesca el pinpointer pero si el detector así que lo que yo hago saco como un cuadrante y hago el agujero el pastel que le iba a ir lo levanto y mira 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 ahí está ¿viste? salió enseguida ahí la chiqui quiere sacar ya dale 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 le busca a él ella también no quiere faltar ok veamos si hay algo más deja pasar el detector no nada más seguimos como me ha pasado como me ha pasado varias veces con el pinpointer no lo detecta el tiro hago el hoyito el agujero y ahí está otra manera más suma y sigue a ver hay algo nada más seguimos y del fondo de la tierra renace renace nuevamente otra moneda miren ahí está veamos si hay algo más no nada más seguimos acá tengo otro lugar que está sonando vamos a ver que pasa ahí está sonando así mira uy una monedita moneda de peso ¿habrá algo más? no eso solamente monedita seguimos no hay un lugar que suena aquí sonaba por acá muy bien muy bien mis descubridores hago el resumen del día ya que me tengo que retirar porque ando con mis sobrinos y me dijeron que llegara temprano hoy día el recuento es en monedas en basura partimos por la basura esta es la basura oye cada vez encuentro menos basura eso me está gustando será que la gente contamina menos o vengo muy seguido a este parque y lo limpio mucho ya estos son los taps que me los llevo esa es la basura que la voy a dejar al basurero y estas son las moneditas en particular me gustó la la monedita de de aluminio ok queridísimos eso fue en resumen así que los dejo cordialmente invitados para el siguiente capítulo así que hasta la próxima chau chau que esté acá porque suena demasiado fuerte suena demasiado fuerte ese fue error de la cámara no fue o sea fue error de la chica que pasó por encima todo el parque y no fue chau chau ¡Suscríbete al canal!